El dolor que vive Las Vegas está reflejado hoy en las banderas a media hasta en la Universidad de Nevada, escenario de otro tiroteo masivo. Esta tarde se dio a conocer la identidad de dos de las víctimas fatales. La puertorriqueña doctora Patricia Navarro Vélez, de 39 años, y el doctor Chahan Jerry Chang, de 64, ambos profesores en ese centro educativo. El sospechoso fue identificado como Anthony Polito, de 67 años. La policía dice que anteriormente había sido profesor de negocios en otras dos universidades y que había solicitado sin éxito enseñar en la Universidad de Nevada. El sospechoso tenía una lista de personas que estaba buscando en ese campus universitario y otros como Eastern Carolina University. Hemos contactado a casi todas esas personas para estar seguros de que están bien. Clarificó, sin embargo, que ninguna de las víctimas de este incidente estaban en esa lista. Polito compró el arma legalmente, una Taurus de 9 milímetros. En la escena encontraron 11 magazines. La policía mostró el momento en que el sospechoso ataca a un oficial de la ley y éste logra escapar de los disparos. Y al responder, última al sospechoso, el atacante murió en la escena. La doctora Navarro Vélez, una de las que falleció, estudió contabilidad en su natal Puerto Rico y luego realizó estudios de posgrado en Estados Unidos. Llevaba cinco años como facultad en la Universidad de Las Vegas. El doctor Chang llevaba 20 años con la institución. La oficina del médico forense reveló que ambos murieron a consecuencia de un disparo en la cabeza. Antes del tiroteo, el sospechoso visitó un correo y envió 22 cartas a personal universitario a través del país sin remitentes. Se confirma que uno de estos sobres contenía un polvo blanco. Ya se está contactando a todos los que se les enviaron las misivas. Aquí queda el descubierto, cierto, de que las medidas de seguridad no están implementadas en los planteles educacionales, como el control de acceso, cierto, una vigilancia más rígida. También el actuar de la policía estuvo dentro de los protocolos. Es el tiroteo número 80 en una institución educativa en lo que va de año. El nombre de la tercera víctima fatal aún no se ha revelado en espera de que se le notifique a los familiares. La persona que resultó herida en el tiroteo, otro miembro de la facultad, está en condición estable. En la puerta de la residencia del sospechoso se encontró una nota de desalojo. Se presume que experimentaba problemas financieros. Regreso contigo, Ilea.